Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 10, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían las ofrendas, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio, ofrenda, no quisiste más, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron los cuales cosas que ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante esperando, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto bajo el estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su cara, teniendo y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irrevisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto a la cual fue santificada y si era frente al espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo dale el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste y gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una tribulación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por fe, y si retrocediera no agradará mi alma, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, bendiciones, Dios te bendiga, bendiciones, amén, bendiciones.